Muy buenos días y bienvenidos a todos que se están sintonizando aquí en vivo en Facebook. Me llamo Ingrid Ruiz y estamos el día de hoy entrevistando a Liz Oviedo, coordinadora de la División del Diseño de Boletas. Y nos encontramos en la oficina del Registro de Votantes, donde usted ya puede venir a votar o entregar su boleta a partir de esta semana hasta el día de la elección, hasta el 14 de septiembre. Muy buenos días, Liz. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid. Buenos días. Bienvenida. Mucho gusto. Me da mucho gusto en verte. Ha pasado más de medio año desde que las elecciones presidenciales se dieron a cabo en noviembre del 2020. Y estoy segura que los votantes del Condado de Santa Clara están buscando información adicional acerca de las próximas elecciones, así como la Ley de Derechos de los Votantes, la campaña Go Green con el Registro de Votantes y más. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la Ley de Derechos de los Votantes, también conocida como the Voters' Rights Act? Sí, Ingrid. La oficina del Registro Electoral hemos estado muy ocupados. Tenemos ya varios programas. Uno de los programas es el programa de la preinscripción. Los jóvenes en el Condado de Santa Clara son muy activos y ya están interesados para votar. Así es que los jóvenes que tienen 16, 17 años se pueden pre-registrar y el día que cumplan 18 años podrán votar. En el 2020 tuvimos más de 7,000 estudiantes jóvenes que se inscribieron para votar y pudieron votar ya que cumplieron los 18 años el día de la elección. Nuestro condado es muy importante, es uno de los 10 condados más importantes en cuanto a la preinscripción de estos jóvenes. Otro programa que tenemos es para la gente sin hogar. Hacemos esfuerzos, proveemos información de sus derechos, asistimos en inscribir a la gente sin hogar. Otro programa es también, este año cambió la ley. La gente que estaba en libertad condicional ahora ya puede registrarse para votar. Así es que estamos haciendo esfuerzos con el Departamento de Libertad Condicional y también con el Departamento de Reingreso. Tenemos materiales, tenemos también material visual y también estamos haciendo esfuerzo para integrar también a los jóvenes que están en los lugares correccionales juveniles, como el Juvenile Hall, también los que salen del Rancho William James y del Centro Bill Center. Y el último programa que estamos promocionando también es el programa de boletas de emergencia. Este programa ha sido diseñado para las personas que están en los hospitales, para las personas que están en un asilo de ancianos o en uno de esos lugares de la tercera edad. Los votantes pueden solicitar su boleta y nosotros se las enviamos ya sea al hospital, a cualquiera de estos centros. El único requisito es que soliciten su boleta siete días antes de la elección. Es genial escuchar que la oficina del registro de votantes del Condado de Santa Clara se está acercando activamente a la comunidad para asegurarse de que todos sepan cómo pueden participar y desempeñar un rol activo en nuestra democracia. ¿Será que todavía podemos escuchar más sobre cómo los votantes pueden escoger opciones ecológicas con el registro de votantes? Sí, así es, Ingrid. Hemos estado este año haciendo una campaña que le llamamos Go Green o Opte por lo Ecológico. Nosotros, antes de cada elección, enviamos la boleta y el folleto de información del votante. Esto es en papel, es impreso, pero los votantes pueden optar por lo ecológico e inscribirse para recibirla electrónicamente. Y es muy fácil, ayuda a salvar árboles, ayuda al planeta y también a guardar un poquito de dinero a los contribuyentes. ¡Qué genial! ¿Y cómo se pueden inscribir los votantes para que puedan recibir su folleto electrónicamente? Es muy fácil, lo pueden hacer en nuestro sitio web en www.sccvote.org, diagonal, go green, e inscribirse y recibirán su folleto electrónicamente. La otra manera es, en ese mismo folleto de información del votante que nosotros enviamos, pueden llenar la forma, enviarla por correo y ya estarán inscritos para esta opción ecológica. Cualquier pregunta nos puede llamar al 408-299-DOTE. ¡Ay, qué bien! Tal vez muchos de nosotros estemos sorprendidos al saber que tendremos elecciones el 14 de septiembre. ¿Puedes contarnos sobre esto y qué pueden esperar de los votantes en las próximas semanas? Sí, el 14 de septiembre será la elección de destitución del gobernador de California, donde los votantes elegirán si desean destituir al gobernador y quién será el candidato sustituto en caso de que eso sea una realidad. ¿Y cómo son las boletas de destitución? Las boletas de destitución contienen dos partes. La primera parte tiene la pregunta si es que los votantes desean destituir al gobernador Gavin Newsom. Los votantes tendrán la opción de decir sí o no. La segunda parte contendrá la lista de candidatos, que son 46 candidatos, donde los votantes podrán elegir a uno de los candidatos que deseen que sea el sustituto en caso de que el 50% o la mayoría de votantes vote que sí a la destitución. Y dime, ¿se les enviará por correo a cada votante registrado activo una boleta de voto por correo como en las elecciones presidenciales de noviembre? Sí, así es. Esta semana enviamos ya boletas a todos los votantes registrados en el condado de Santa Clara. Se les envió la boleta, se les envió el folleto. Los votantes tendrán la opción de regresar su boleta por correo en un sobre que se les entregó, que se les envió, que ya es de franqueo prepagado, así es que no cuesta enviarlo por correo. La otra opción es, pueden depositar su boleta en más de 100 buzones que tenemos por todo el condado. Y si los votantes desean votar en persona, como mencionaste, ya estamos abiertos aquí en la oficina, y también tendremos 36 centros de votación que se abrirán a partir del 4 de septiembre, del 4 de septiembre al 14 de septiembre. Y Liz, ¿y las personas que no se han registrado, están todavía a tiempo? Sí, claro que sí, los votantes están aún a tiempo de registrarse y votar. Para registrarse es muy fácil. Pueden acudir a nuestro sitio web www.sccvote.org o llamarnos al 408-299-VOTE y nosotros les enviaremos una solicitud de registro. Pues muchas gracias Liz, por toda la información parece ser de que los próximos meses serán de mucho trabajo para el registro de votantes, así que vamos a tener a los votantes informados a cada paso y esperamos tener más información sobre el registro de votantes y las elecciones muy pronto. Si haya esta información útil, por favor no olvide compartir esta información con sus amigos de Facebook. Muchas gracias por sintonizarse y recuerde que el condado de Santa Clara es su visión, su decisión, vote. Así que el registro de Santa Clara está aquí para servirle. Gracias. Gracias.